Hijo de tu puta madre y luego nos estas disparando wey Chi pendejo Te mamaste meco Osea no te desesplash y me... No te creas traigo esplash era puro pedo porque si la comiste culo Que traigo anar wey nada Nada wey A ver si saco un pez wey Tu imbecil Mira ahi si Hombre es con ustedes es con ustedes No estamos aca pescando Ah si culo suave me fue ese Y ese mato que? No nadie mas eso Chingate ese chingate ese chingate ese Pero tengo todo chido wey Chingatelo acazo wey Chingatelo acazo wey Pero no nos salio ni verga De donde tiraron? No no con nosotros no era No con nosotros no era No con nosotros Va entrando gente por alla? Se me afiguro ver no se ve en fin No vi de verdad Pero crei, crei ver nada Ya hiciste el de los sentinelas a di Ya hiciste el de los sentinelas a di Ya Lo único que me falta ahorita es de celebrar la victoria con este wey con el otro Si a mi tambien Vámonos racion o que? Vámonos racion o que? Vámonos racion o que? Ah pues el pinche gaviru tambien es de los bochis wey Ufff Si mon Ha estado wey chido Compa el Chris, compa el Chris Si le sabe a la bolsana el wey Si le da una guachica cae un perro o que? Si wey Yo no he probado pues pero el Chris me dice No wey chirito de camarón crudo wey Si hijo es un chitepino aca Cámara puesta vos la boca Yo creo que es un chito de camarón Es normalito Normalon? Que es un medio? Que no quiere? Una llama Mamas neta donde? Mamas pasé por ahi no la vi Ay wey Ah me dieron Ah no me dieron De donde? De donde? De arriba? Aca aca No lo baje No lo baje Baje Ya esta ya ya No lo baje No lo baje No lo baje Oye esta tirando otra vez Aca aca Muerto El que venia por mi? El que venia por mi? El que venia por mi? El que esta muerto simon Ah si muy verga ya? Verga ya? Ya sabes Jajajajaja Eres un imbecil Jajajaja Este es quien es decir La monse wey Este wey robandome todo el ludo de tu chitepino Le vale verga? Con llama y todo No? Resplazar Estas Tres armas掌 Tres armas掌 Ah, nos quedamos aquí en este cantón entonces, o qué? Sí, a lootear, ¿no? Vamos a esperar que cierre, agarramos la grieta Mira, ven, Teddy, te voy a agarrar la de arriba, Gabino, para no dejarles nada a estos güeyes Uy, ahí tiro, ahí tiro, ahí tiro, por 3.30 No veo nada, güey, no veo nada, pa ¿No ves? ¿No escuchas? Sí, pero no veo ningún mono Vente, vente para acá conmigo, Eddie, vente para acá conmigo ¿Cómo estás? Vamos a ir ahorita, nos vamos a ir ahorita que cierren esa grieta Ok, baby ¿Sabes qué? No está looteado, güey, aquí ¿Qué? No está Uy, uy, uy Ahí está abajo, ahí están abajo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Uy, mi marca roja? Oh, sí, miren, mira Uh, I'm going, por 3.2 No se alcanza ¿Pero ya también están otros,ira? Ahí, allá, ahí agarraron el carro, de hecho Ese güey también lo bajé a un mismo chino al miguel, como que también lo vio un perro. ¿Sabes Splash? No. También le bajé un chungo a ese gato, bueno, crea. ¿Tres minis ahí? No güey, dame, dame. Yo traigo un perro. Ya le dimines a este güey. Ahí está. Ahí está. ¿Trabajaste o qué army? No güey. Le quité todo el escudo, pero no le bajé blancos ni amarillos. Aguas con la zona Gavino. ¿Dónde está army? Se quedó ahí donde mismo o se fue para otro lado. No, no se fue. Vámonos ahí en la grieta güey. ¿Dónde me voy? Pa' aquí. Ojo. Deja a ver dónde cierra, deja a ver dónde cierra. Deja a ver dónde cierra. Ok, sigo flotando, pero igual caigo ahí con ustedes. Ok. Cinco, cuatro. Simón. Está reviviendo güey. ¿Neta? Está reviviendo, ahí está la luz. Simón. Está reviviendo. No, no. Cállate acá con nosotros güey. Cállate acá con nosotros güey. ¿Qué pedo? No, no, no. Aquí tenemos altura. Aquí tenemos altura. Aquí tenemos altura. No pues, pero te digo. La voy a dejar aquí por si lo tupamos. Ah, no pues. Yo me voy a poner a hacer todo. ¿La ocultaste? ¿La ocultaste? Sí, aquí va a estar adentro güey. ¿Qué? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Es que oculté la... La grieta. ¿Qué es esto? ¿Bazuca de venda? Ándale. Está bien ahí guardadito güey. Voy a ver. Voy a agarrar acá. Ah, el loot que está acá arriba. Sí, mal. Un globes de arriba niña. Sí, mal. 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 Estamos a toda madre aquí Si es que estamos a toda madre wey Se tiraron Gavino? Se tiraron Gavino? Se me están tranchando Y lo que cerrará para acá wey, que chulada wey Si wey, para ganarla o que? Si, si, si ¿Qué se ve Armin? ¿Para ganarla o que? Nariz de cornice Aquí está T, yo estuve en este tratado Gavino Checando de acá atrás wey No hay provecho No hay provecho Si, si es que te hagan Gavino Acá vienen, acá vienen Acá vienen Marca, marca, marca Vamos a ir por la loma De donde se ha sido ando, de donde se ha sido ando Arnie Alla abajo tambien estan otros, alla Simón, Simón, Simón Vamos a subir por aca en el tiro Dejá que se emadreen a esos weyes Dejá que se emadreen a esos weyes Al mirar, cámara, cámara Ahorita nos suben aca Y tenemos que ir vean Vamos a subirnos Vamos a... No hay un rollo rollo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a transportar ya, locos. Ahí los guachamos. ¿Dónde van a caer? ¿Dónde van a caer? Aquí estamos ya. Bajé dos. Bajé dos. ¿Tres vendas al mis? Faltan tres. ¿Tres para tres? Sí, bajé dos. Ahí marque luz, mira. Sí, sí, sí. Ahora suelta a nosotros. ¿Pero si los bajaste o que los reviva? Sí, sí, sí. Están peleando entre ellos. Déjame, déjame. Un tabuchado. No, no, me tiran, ya me están apuntando. Ah, la bajé, la bajé. Bajé el stun, bajé el stun. ¿Dónde está, dónde está? Sí, la bajé. Sí, estoy disparando, estoy disparando. Estoy disparando, estoy disparando. ¿Dónde está? Lo bajé a 29. 33. ¿Dónde quiere decir que queda ese y otro? El otro está escondido. Ahí viene ya. A la silla, güey. A la verga, güey. A la verga, ya lo vi. Somos una pinche eminencia, cabrón. Cuarta eminencia. A la verga, güey.